Trabajando en otras tierras un buen día conoció a una linda campesina y de ella se enamoró al llegar el mes de mayo a su casa regresó y le dijo a sus amigos ahora sí me caso yo Vuelve, ya vuelve a Santiago Vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya viva Santiago Vino, se vino a casa En el pueblo de Santiago se celebra el compromiso es el fraco con Juan Pino y su novia la Mariana Los vecinos dicen todos que volvió con mucha plata el fruto de su trabajo que su vida cambiará Vuelve, ya vuelve a Santiago Vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya vino a Santiago Vino, se vino a casa Vuelve, ya vino a casa Vuelve, ya vuelve a sus pagos Vino, ya vino a Santiago Vino, se vino a casa Vino, ya vino a Santiago Vino, ya vino a Santiago Vino, ya vino a Santiago